¡Aplausos! 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 Todo el mundo está malo en el mar Jesús, por Dios, viviré de que nunca me alcanzaré El amor es todo lo que soy Toma, cómalo, toma, cómalo Jesús, por Dios, viviré de que nunca me alcanzaré El amor es todo lo que soy Toma, cómalo, toma, cómalo Jesús, por Dios, viviré de que nunca me alcanzaré El amor es todo lo que soy Toma, cómalo, toma, cómalo, toma, cómalo Toma, cómalo, toma, cómalo, toma, cómalo OC efficiency Toma, cómalo, toma, coi Toma, cómalo, toma, cómalo, toma Gracias.